¿Quién puede estar embarazada? ¿Será nata? ¿Será tal vez chocolate? ¿O a lo mejor es Luna? ¿O quizás es Estrella? ¿O será Lula? ¿O yo? Bueno, gatitas, ya han pasado las fiestas de Navidad. Vamos a descansar un poco. ¡Uy, vaya! Ha llamado a la puerta. Ahora vengo. Seguro que Estrella ha vuelto a pedir una pizza. ¡Y ese era el pizzero! ¡Sí, sí, seguro! Oye, gatitas, ¿cómo sois? Bueno, la verdad, que una pizza familiar sí que me comería así. Con su queso fundido, con su jamoncito. La pizza aquí, Lola, aquí la pizza. ¿Qué dices, Estrella? Que no era una pizza, que es una cosa que he pedido. ¡Y ya ha llegado! ¡Mirad, mirad! ¿Qué es, Lola? A ver... Venga, que con un poco de suerte serán espaguetis con albóndigas. ¿Pero qué dices, Estrella? Esto no huele a comida. A ver, dejadme mirar. Uy, no, ¿eh? Yo creo que aquí no hay comida. Pero, gatitas, siempre estás pensando en comer. Que no es comida. Que es una cosa que he pedido súper chula. Ya veréis, ya veréis. ¿Pero se come o no? No, Estrella, no se come. No, pues entonces, ya me voy, ¿eh, Lola? Hola, Estrella, ¿estás tú últimamente muy comedora, eh? Ay, Lola, ábrelo ya. Que me has puesto una intriga en el cuerpo que no la puedo superar. Venga, abre, abre. Ya voy, ya voy, Luna. Mira, ya está, abierto. Hola, qué chulo. Si son plásticos de burbujas, que de esos que petan. Me encanta. No, Chocolate, no es eso. Mira, mira. Es una bola que predice el futuro. ¿Eh? Que sí, que sí, gatitas. Con esta bola sabremos qué nos depara el año 2021. Pero, ¿esto te ha costado mucho dinero, Lola? No, encima estaba rebajado. Madre mía, ya le han vuelto a tomar el pelo. No, es que, es que, Lola. No, gatitas, ya veréis, ya veréis. Tengo que decir unas palabras. No te preocupes, Lola, ya las digo yo. Lola no se entera. Oye. Me voy a ver la caja, que parece más interesante. Que no, gatitas. Venir aquí, venir. Mirad. Esto es lo que tengo que decir. Estar atentas. Si el futuro quieres conocer, a mí me tendrás que ver. Y pronto te diré lo que te va a suceder. ¡Suceder! Uy, parece que no va, ¿eh? Qué raro, Lola. No va, ¿no? Uy, mira. No sé por qué, no me extraña. A ver, dejadme mirar la pelota esta. Que no cunda el pánico. Ya sé para qué sirve. Cómo pisa papeles, puede ir fenomenal, Lola. A ver, oh, sí. Si pudiéramos sacar las burbujas de ahí dentro, a lo mejor también petaban. Y así nos lo pasábamos bien un rato. Oh, como pelota de fútbol. A ver. Uy, uy, no. Pesa demasiado. Como pelota no, ¿eh? Ay, Lola. Es que ni de pelota de fútbol no sirve. Oye, gatitas. ¿Qué no puede ser? Que a él decía que sí que funcionaba. Pero que tú no lo ves, Lola. Que no va. Eso es que no lo habré dicho bien. Lo voy a volver a decir. Si el futuro quieres conocer, a mí me tendrás que ver. Y pronto te diré lo que te va a suceder. ¿Veis algo, gatitas? ¿Se ve algo? A ver, Lola. Mira mi cara. No va. No va. Ay, Estrella. ¿Quieres decir que esto no llevará pilas? ¿Pilas? ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a llevar esto a pilas? Ay, chicos. Lola está muy mal. Ha tirado el dinero a la basura. Yo me voy. Vaya, pues yo también me voy. Porque si esto no funciona, voy a ver si ponía algún teléfono de atención al cliente. Qué raro. Creo que en el 2021 un embarazo habrá en vuestra casa. ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido que la abuela hablaba. A ver, gatitas. Oh, es verdad. Sí que funciona. La abuela ha dicho algo. ¿Ha dicho algo de un embarazo? ¿Qué va, Estrella? ¿Cómo va a decir algo de un embarazo? Que sí, yo creo que ha dicho algo así. Que no, que no puede ser. Habrá dicho un gambazo. ¿Un gambazo? ¿Eso es una gamba muy grande? Yo me la quiero comer. Oh, mira. Ya puede aparecer. Sí, sí. Un embarazo. En vuestra casa. ¿Lo ves, Lola? Ha dicho embarazo. Es que estás más sorda que una tapia. Pero, 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 Estrella. Pero pregúntale. Pregúntale. ¿Quién? ¿Quién está embarazada? Oh, oh, Dios mío. Menuda sorpresa. ¿Quién podrá ser, chicos? Oh, Luna. Luna, no serás tú la que está embarazada. ¿Qué, Lola? Yo estaba aquí mirando la bolita. A mí no me líes, ¿eh? A mí no me líes. Entonces, ¿quién puede ser, gatitas? A ver, Lola. Vamos a pensar. Una persona cuando está embarazada, le da por comer mucho. Y aquí todavía sabemos quién es la que más come. Ah, oye, Estrella. ¿Estás tú embarazada? ¿Tú has comido mucho hoy? Bueno, Lola. Lo normal que como, vamos. He desayunado. ¡Qué bueno! ¡Uy, ya queda menos! ¡Oh, no! ¡Se está acabando! Luego he vuelto a desayunar. Oye, pues el pienso de cookie también está bueno, ¿eh? Hombre, yo te he dado dos veces. Porque me has dicho que no se te acababa el hambre. Sí, bueno. Pero es que como me he quedado con hambre, luego he ido al saco de pienso y me he comido un poco más. ¿Aquí quedará mucho pienso? Porque yo aún me ruge la barriga, ¿eh? Tengo hambre. Bueno, voy a tirar el saco. A ver. Ahora, el saco es mío. A ver. Uy, pues si aún queda un poquito dentro. Voy a comer un poco más de pienso. ¡Mmm, mmm, mmm, riquísimo! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Se está acabando! Lola, tienes que comprar más pienso, ¿eh? ¿Qué dices, Estrella? Que tienes que comprar mucho pienso, ¿vale? Pero si está ahí el saco. Y queda más de la mitad. ¡Ahora ya no! ¡Ay, ay! Bueno, pero es que Estrella es muy blotona. Eso tampoco es novedad. Es verdad, Chocolate. El Estrella Coma es lo normal. Bueno, pues vamos a pensar en otro síntoma de alguien que está embarazada. Las embarazadas se pasan todo el día durmiendo. Mira, 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 Chocolate ya se pone la caja para dormir. ¡Eh, no, que yo solo quería jugar con las burbujas! ¡Hala, ya no están! ¿Y Luna qué? Luna está muy tranquilita hoy. Esta mañana he ido a buscarla y no la encontraba en ningún sitio de la casa. ¿Y sabes dónde me la ha encontrado, Lola? ¿Dónde, dónde, Estrella? Dime. ¡En el váter! Me la ha encontrado durmiendo y roncando. ¿En el váter, Estrella? No, no, perdona. No, estaba en el váter, Estrella. Estaba en una repisa del baño que ahí se está tranquilita y se duerme de lo más a gusto. Oye, un momento. Pero yo también la he visto durmiendo en otro sitio. La he visto dormir en una silla. Estabas durmiendo encima de una silla, Luna. Sí, bueno, es que después de salir del baño, digo, que mejor que ahora, que tengo el trasero un poco duro, ponerlo en algo más blandito. Y me he puesto a hacer la siesta en una silla. ¿Por qué estabas muy cansada? Uy, sí, Lola. Tenía mucho sueño y estaba muy cansada. Interesante, interesante. Oye, Lola, nosotras también hemos visto a Luna dormir. Sí, sí, estaba dentro de una caja. ¿Ah, sí? ¿Chocolate, nata? Ay, es que no lo puedo soportar. Es ver una caja y me tengo que meter dentro. Sí, y también la hemos visto dormir en el sofá. Estaba súper a gusto. Sí, claro, como tiene que criar. Oye, oye, ya está bien, ¿eh? Yo no estoy embarazada. A ver, que aquí todos dormimos y mucho. Que somos gatos. Si a los gatos nos encanta dormir. Si no, mira, mira cómo estábamos esta mañana. Todos estábamos durmiendo. Oh, vaya, es verdad. Ahí estáis todos dormidos. Vaya, entonces, ¿quién puede ser? ¿Quién puede estar embarazada? ¿Será nata? ¿Será tal vez chocolate? O a lo mejor es luna. O quizás es estrella que está comiendo mucho. No lo sé. Oye, Lola, ¿no serás tú? A ti te ha crecido un poquito la barriga, ¿eh? No, no, no. Eso es que han sido las navidades, los turrones, los polvorones. Pero me pongo a dieta a partir de hoy. Oye, ¿y por qué tenemos que ser nosotras? ¿No podría ser alguna perrita? Uy, es verdad. Voy a preguntarle. Cookie, Lola, venid aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lola? ¿Jugamos, jugamos? No, espera, Cookie. Oye, a ver, estoy intentando averiguar porque una bola me ha dicho que este año vamos a tener un embarazo en casa. Y no sé quién puede ser. ¡Of, of! Yo, yo, yo. Yo me pido, yo pido. Venga, yo quiero ser. No, Cookie, tú no puedes ser porque eres chico. Y los chicos no se quedan embarazados. ¡Oh, vaya! ¿Y mañana podré ser? No, tampoco. ¿Y Lola? Oye, Lola, ¿tú vas a tener perritos? ¿Qué dices, Lola? ¿Más animales en casa? Pues que estás loca. Conejos, gatos, me traes al loco de Cookie. ¿Qué va, qué va? No me líes más. Yo quiero un poco de tranquilidad. Vale, vale, Lola. Solo era una pregunta. ¡Of, of! Pero entonces, Lola, ¿yo qué soy? ¿El papá, la mamá o el bebé? Uy, Cookie, déjalo. Venga, va, venid que os voy a dar una galletita. ¡Sí! Gatitas, ¿dónde estáis? En la cama, Lola. ¿Ya estáis en la cama? ¿Qué te ha dicho Lola? Que no, que ella no. Bueno, ¿y vosotras estáis siempre durmiendo? Mmm, no estaréis embarazadas todas, ¿no? Ay, Lola, que hace mucho frío. Y donde mejor se está, en la cama calentita. ¡Eso, eso! Chicos, no os perdáis el próximo capítulo, en el que averiguaremos quién está embarazada según la bola, esa mágica. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos.